Mis ojos están llorando Mi corazón te reclama ¿Dónde estás amor? Mis ojos están llorando Mi corazón te reclama ¿Dónde estás amor? Te extraño, te necesito Aunque ya no estás conmigo Sé que volverás No pierdo las esperanzas Que un día recapacites Sé que volverás Ay amorcito, sé que volverás Si quiera por un momento Quisiera verte de nuevo Para no llorar Si quiera por un momento Quisiera verte de nuevo Para no sufrir He besado otros labios Comparando con tus besos Pero no es igual En el jardín de mi pecho El amor que hemos sembrado Nunca morirá Ay amorcito, nunca morirá Con cariño para Cajamarca Quisiera por un momento Quisiera verte de nuevo Quisiera verte de nuevo Para no sufrir He besado tus labios He besado tus labios Si vuelves de nuevo Si vuelves de nuevo a mí Te juro nada Te juntaré Para ti y para mí Una nueva vida empezará Chacayá Chacayá Mauro Cusco Porfirio Cusco Potosín Buena Pío Quispe En los baños del Inca Aurelio Rojas Aurelio Rojas Augusto Rojas Aladino Gaviria Y nos vamos a Concha Tacabamba Y el verde Vicente Guamanicabio En Camaná Aurelio Rojas